Bueno, es que tengo... Tengo un regalo para ti. Pero si todavía no han llegado los reyes. Me da igual, los reyes que te regalan lo que ellos quieran. Este es un regalo mío por el año nuevo. ¿Y qué es? Ábrelo. Es un boli para que escribas las cosas bonitas que te van a pasar este año. Muchas gracias. Aunque bueno, aunque el año no haya empezado como en pie. Ya lo sé, hija. Ya siéntate. ¿Cómo estás? Cada día llevo peor que Carlos esté en la cárcel. Ya me ha dicho Benigna que justo va a llevar el caso. Sí. Sí, sí. Va a poner una demanda por lo civil contra el sargento que hizo que Gonzalo, el amigo de Carlos, se suicidara. Bueno, pues... ¿Ves todo bien? Porque justo es muy buen abogado. Y seguro que pueda ayudarle. Ojalá. Ojalá, porque si sale bien, pues Carlos puede salir en libertad. ¿Qué tal está el de ánimo? Bueno, está siendo un poco duro. Cada día se le hace más cuesta arriba. Es que es horrible. Es lo peor que te puede pasar, que te priven de libertad. Es que yo ya no sé cómo apoyarlo y darle esperanzas. Pues voy a verle. Voy a verle las visitas, Gala. La visita es lo que mejor le va a venir y lo que necesita. ¿Tú también te sentías muy sola cuando estuviste en la cárcel? Yo sí. Sí, sobre todo al principio, porque allí cada uno va a lo suyo, Gala. Por eso cuando venía un familiar o alguien querido, alguien al que tú querías, era como... Como no, así es en el desierto. Ya. No, sí. Si por mí fuera, estaría allí todos los días. Pero es que... Y ya no sé qué decirle para darle ánimo. Si es que el otro día hasta le mentí para animarle. Fue una mentira piadosa, como decía mi abuela. ¿Qué le dijiste? Pues que algunos de sus compañeros del cuartel iban a declarar contra Velarde. Aunque no es así. Y cuando le dije que le había mentido, pues se enfadó muchísimo. Normal, Gala, normal. Porque cuando estás ahí dentro necesitas que te digan la verdad porque uno se agarra un clavo ardiendo con tal de pensar que tiene esperanza. Ya. Ya, ya sé que no hice bien. Pero bueno, menos mal que al final sí, sí que hay alguien dispuesto a ayudarnos. ¿Ah, sí? ¿Y quién? Sí, la madre de Gonzalo, que le va a dar a justo las cartas que le escribió su hijo desde el cuartel. Pero eso es buenísima noticia, Gala. Eso puede ayudar muchísimo a Carlos. Pues espero que así sea. Porque yo intento mantener la esperanza, pero es que hay días que lo veo todo muy negro. Es que es muy duro lo que se está pasando a ti ya, Carlos. Es muy duro. Muy duro. Sos muy jóvenes. Yo por eso quería darte las gracias, Manolita. Sí, porque tú siempre me has apoyado. En todo. Bueno, y voy a seguir haciéndolo. Tú sabes que eres como una hija para mí, ¿verdad? Lo sabes.